Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, así está la mañana Junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana Es viernes y hoy en Así está la mañana Hablaremos sobre el ego, el enemigo silencioso También en nuestro top de la mañana Las rubias más deseadas del mundo Y visite a nuestra doctora María José Montoya Que nos dará tips como enseñar a caminar a un bebé Arrancamos ahora En familia todo es mejor Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana Buenos días, buenos días familia, bienvenidos a Así está la mañana Hoy ustedes pueden, eso ahí está Ustedes pueden creer que a lo mejor estoy solito Que estoy guacharito, pero no Hoy sí tengo compañía Y tenemos casa llena Quiero recordarles que nos deben seguir A las redes sociales para que se mantengan bien informados Hoy es viernes, vamos a disfrutar Vamos a comer, vamos a informarnos Vamos a reírnos, vamos también a conocer Un poco más sobre temas psicológicos Así que quédense enganchados con nosotros Quiero recordarles que usted nos puede Que usted nos puede seguir a través de Arroba Tele Premier Así es, por nuestras redes sociales Y también en Arroba Así está la mañana Síguenos en todas las plataformas digitales Instagram, YouTube, X, porque ya no es Twitter Facebook Por todas las plataformas Y obviamente activa la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Del otro lado del estudio Estoy con mis queridísimas compañeras Y obviamente el mago de la cocina El experto Chef Mau Ahí está Vamos del otro lado del estudio Chicos, ¿cómo están? Así es, David Muy buenos días a toda la gente hermosa Que empieza a conectarse desde ya A través de la señal de Tele Premier Y por supuesto con Así está la mañana Señores Hoy se vienen unos platillos espectaculares Pero eso lo vamos a ver más adelante Muy buenos días, mi compañera hermosa Hola, muy buenos días, queridos amigos Gracias por sintonizar a Así está la mañana Tu programa que te va a mantener informado Con temas de realeza, belleza, cocina y mucho más Hoy estoy aquí en la cocina Porque no voy a quedarme sin probar ese platillo delicioso Que está haciendo nuestro Chef Mau De Entre Moros y Cristianos Entiendo que va a ser un moro a la pimienta No va a ser una carne Pero salude, por favor, a sus seguidoras Muchísimas gracias Una vez más Por estar aquí en Así está la mañana Gracias por la invitación Y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes Ok, mientras nos dices ¿Qué vas a preparar? Le vamos a dar paso a David Porque se olvidó de darnos unos tips Espectaculares para usted Mayrita, ¿cómo voy a decir que me olvidé? Yo no me he olvidado De lo que les tengo para esta mañana Y es que ustedes hoy van a poder enterarse Sobre muchos temas súper interesantes Primero, si usted es mamito Bebé, mamita, papito De repente quiere hacer que su bebito Ya comience a dar sus primeros pasos Pues hoy les vamos a dar los tips Que usted necesita Para poder hacer que su bebé Empiece a caminar Y algo que también A veces, me incluyo también Termina siendo perjudicial Para nuestra salud Para nuestro entorno Para la sociedad Es el ego ¿Qué tan preocupante? ¿Qué tan malo puede ser? Para nuestra sociedad Para nuestro vínculo interpersonal Pues lo que estaremos conversando Con Gino Budista más adelante Pero, ¿qué más tenemos chicas? Así es, gracias David Por toda la información que nos das Y preste mucha atención señores Porque como lo dijo David Mamita, papita Usted en casa Tenemos un especialista Para que usted aprenda Los primeros años de vida De nuestros hijos Son los más importantes Pero también es importante Saber preparar un buen plato Presentarle al esposo Un plato delicioso Para que cuando llegue de trabajar ¿Verdad? Lo enamoramos Claro, es que el amor Entra por la barriguita Para muchos Así es Ahora sí, Mau ¿Qué nos tienes? Para el esposo Un buen pilete de carne Un lomo fino A la pimienta Con un moro gold Que es un moro de maíz dulce Acompañado de una ensalada fresca Y la mentira Está muy bien Ok ¿Qué tenemos que tener listo Para este platillo? A la cámara Tenemos un pilete de lomo fino Ok, ahí está Perfecto Listo Y la pimientita Y la pimientita también Eso Ahí está Para que se vean todos los ingredientes Para el lomo de la pimienta Bueno, vamos a hacer aceite Para sellar la carne en la plancha Ok Un poco de aliño especial de la casa Tenemos sal Pimienta ríos y molida Y la salsa de la pimienta Que tenemos acá Que al final Lo vamos a bañar Ok Aparte de la pimienta Tenemos que tener una sal a la pimienta Una salsa, correcto Esta salsa Tal vez en una próxima oportunidad Nos preparas la salsa Es que Mao siempre se guarda Con el secreto de la casa Hay cositas que no suelta Así que Ya el programa anterior Hizo lo mismo Es verdad Si usted quiere comer delicioso Ya sabe Tiene que ir a Entre Moros Y Cristianos Porque ahí está Ahí va a encontrar la receta Ya hecha plato Correcto Entonces Iniciamos Ok Vamos a sellar la carne A la plancha Vamos a echar un poco De aceite O sea que aquí Es simplemente sellarla No es que sea la cocina ¿Cómo le gusta el término de la carne? A mí me gusta término tres cuartos Tres cuartos Me gusta bastante tres cuartos Término medio Término medio Término medio Exacto Y no sea David dice que tiene que salirle la sangre Ahí que todavía esté viva Claro Pero a ver Depende del corto Que lata la carne Pero depende del corto Pues en una parrilla Término medio Está bien Sí La verdad es que sí El término medio Se deprecia mucho Los humos Y sabes que Mucha gente confunde Y piensa que lo rojo Que sale de la carne Es sangre Pero realmente no es sangre Porque a la vaca Se la faena Se la Se la Aquí Ya para que Lo rojo de la sangre Lo que queda Se llama Hemoglobina Es lo que le da El color rojo A la sangre Es una proteína Amor Estabas todo el tiempo Engañado Jurabas que te comías La sangre de la vaca No es sangre No es sangre Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es esperar que se selle la carne Perfecto Como les comenté Ya tengo la salsa de la pimienta Previamente hecha Y luego acá Después hacemos la preparación Del morogol Que eso es rápido Solo mezclar los ingredientes Y dejarlo al final Para que el queso Tenga su punto Y pueda ligar Bastante bien O sea Lo importante también Amigas Es que Aquí les enseñamos A hacer una cocina Tan fácil Que en una cocinetita Hacen platillos Espectaculares O sea Es un reto No hay No hay excusa Para cocinar rico Esa es la verdad Gracias a nuestro camarógrafo De todas maneras En vivo Todo puede pasar Ahí está el señor Naula Que se nos cruzó la cámara Pero bueno Ahí está Miren Delicioso Espectacular Los platillos Que nos presenta Chef Mao Pero recordémosle A la gente Que nos está viendo Que tal vez no vieron El programa anterior Mao ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo te pueden contactar? Una cosa Una pregunta Que tenía desde el otro día Obviamente Ustedes tienen el restaurante Trabajan por todas las apps Pero de alguna manera También los han contratado Para eventos especiales Sociales Banquetes Sí Hemos asistido a empresas Eventos corporativos Donde llevamos nuestros platillos Y nuestro personal Está también ahí listo Para poder servirles Realmente sí Y para contratos de ese tipo Pueden contactarnos Al whatsapp Al 099 3 6 9 4 0 0 0 3 En instagram Estamos como Arroba entre moros Y cristianos Y en facebook También Bueno ¿Quieres un poquito De pimienta? Yo estoy bien clarita Con lo que hay que hacer Usted solo está esperando Es que ya esté Sacarle para meterle La cuchara Estoy asegurando Mi porción Que te cree Tranquila Verito Tranquila Que ahí entra David Y ustedes se van a pelear El día de hoy Yo me pesé dieta Que bello ese encuadre ¿Quién logra eso? Usted señor Naula Gracias por nuestra camarita Pero nos vamos Con más información ¿Qué más tenemos? Bueno Tenemos a la reportera También Pero David Nos tiene más información Así es Vamos por acá Mis queridos amigos Vamos a esperar Que chille esa carne Ya se escuche ese Y acá como se huele Una delicia Ustedes no se imaginan Si tan solo Ustedes pudieran oler Como eso se está Cocinando Pues Estoy seguro Que comerían más de un plato Pero usted obviamente Lo puede hacer En Entre Moros y Cristiano Puede ir a probar Todas las delicias Que tienen para usted En familia Con amigos Con su persona favorita Un cumpleaños Un bautizo Cualquier evento Hasta el velorio Lo puede ir a celebrar allá Mis queridos amigos Quiero contarles Que haciendo un poquito De turismo Hablando un poquito De ir a comer con la familia Ir a disfrutar Con esa personita especial Se está reactivando El turismo Se está reactivando La economía Y eso obviamente Hay que Hay que comunicarlo Hay que contarle A las personas Es por eso que aquí En Así está la mañana Le traemos la mejor información De la mano de Mapper Vamos a ver Cómo se está reactivando La economía En el Ecuador A veces es cierto Muchas gracias David Estamos exactamente En la calle Víctor Emilio Estrada Donde vamos a hacer Unas pequeñas preguntas De cómo está el área comercial Aquí ahora Por los cortes de luz Y quizás el negocio El movimiento Aquí tenemos una persona Amigos ¿Cómo está? ¿Nos puede ayudar? Con una preguntita Bueno Las personas no quieren hablar Pero vamos a seguir Moviéndonos constantemente Amigos Ayúdanos ¿Cómo está el área comercial? ¿Cómo le ha ido Con los cortes de luz? ¿Nos puede dar alguna respuestita? No Ahorita no ¿Cómo le ha ido en el trabajo? ¿Le ha causado algún problema? Algo No Ahorita La gente viene Pero como no hay A veces luz Se van Más rapidito Se retiran ¿Y eso le retrasa el trabajo A usted? Los carros Y todo eso Y hasta el negocio También todo Claro El negocio Gracias amigo Así estamos Podemos escuchar Cómo está la gente aquí Algo preocupada Porque se van los cortes de luz El área comercial No va muy bien Aquí tenemos Aquí otro amigo Que nos puede ayudar En cómo está Cómo le va en el área comercial Su trabajo Quizás le afecta algo En los cortes de luz Claro Y mucho Porque atrasa más Los proyectos que uno tiene Claro Entonces no se puede uno La energía es muy importante Para los negocios Y si no hay energía Hay productos que se dañan Y Todo se atrasa Y se atrasa pues Entonces Esto no marcha bien Hay que buscar la forma De solucionar estos problemas Así es Muchísimas gracias amigo Como ya podemos escuchar Es una situación complicada Pero vamos a seguir haciendo Estas preguntitas Porque tenemos que estar atentos Y también tenemos que estar actualizados ¿No? ¿Cómo le va a usted En el área comercial aquí? Bueno Gracias a Dios Cualquier cosita No se hace Lo importante que se hace Y por los cortes de luz ¿Le afecta en algo? Claro Es que si no hay luz No hay trabajo No hay plata Y nos comemos Ahorita porque hay luz Está lleno Pero cuando no hay luz Parece cementerio Muchas gracias amigo Ya están escuchando Entonces esto afecta demasiado También a la economía Porque nos atrasa En lo que es en el trabajo Así que vamos para acá También a hacer Unas pequeñas preguntitas Acá unos trabajadores Que también están atentos La gente Como podemos ver Acá el área comercial También de las personas Están Tienen movimiento Pero también Cuando se va la luz No hay movimiento Señores Y esto es importante Nosotros también Para nuestra comunidad Poder tener ingresos Ya viene también La parte de clases Hay que comprar Útiles escolares Acá tenemos A otro amiguito Que nos pueda ayudar Quizás Con esta pequeña pregunta Amigo ¿Cómo usted le va En el área comercial? No puedo Bueno La gente no quiere hablar Porque quizás Sí quiere hablar amigo Sí quiere Ayúdeme A ver ¿Cómo le afecta a usted En el área comercial Ahorita con los cortes de luz Y todo eso? La parte comercial La parte comercial Su trabajo ¿Le afecta en algo Que se vaya a la luz? Sí ¿Por qué le afecta? Afecta porque eso No tenemos horario fijo A veces tenemos que estar O sea No hay una Una Afecta a todo Negocio sobre todo Negocio Afecta bastante Claro Eso afecta bastante Entonces ¿Le cambian su horario De trabajo? No tanto al trabajo Sino lo que es comercial Más lo que es comercial A eso A eso afecta bastante Lo que es área de hogar También Pero más es comercial El negocio baja Ya no sé hasta cuándo Vamos a estar con eso Y el horario laboral También se estabiliza Porque le dicen Tal hora Venga a trabajar Tal hora Bueno nosotros no Nosotros no En el área de nosotros No tenemos problemas Pero en las otras áreas Podría decir Sí Claro Claro que sí Muchas gracias amigo Por su cota Esta pregunta Así que ya podemos entender Por qué la situación De las personas ¿No? Que se quejan Por el corte de luz Quizás el área comercial Ha bajado Y también les cambian El horario de trabajo ¿No? Entonces Con esto chicos Ya nos podemos ir Directamente para estudios Así que Atentos a eso Y tenemos que estar Un poco más Atentos a esta situación Y también actualizarnos ¿No? Del horario Los cambios Para poder también Generar nosotros Así que Cuídense Y directamente estudios Muchas gracias Increíble Muy bien Increíble Me parece chévere Que el Ecuador Se esté reactivando De alguna forma Por ahí siguen Los apagones de luz Pero ya saben Vamos a hacerle frente A esta situación Hemos salido De situaciones más difíciles Somos gente emprendedora Gente fuerte Gente que nos gusta Trabajar Que nos gusta salir adelante Que nos gusta comer bien Que nos gusta Obviamente disfrutar En familia Así que ya lo saben Vaya y disfrute Con su familia Vaya por ahí También a hacer el gastito Por ahí a la vecina Si ve que la vecina A lo mejor Se puso su emprendimiento De choclito De chucito Hágale el gastito Si de repente Por ahí usted quiere No sé Ir al Bueno vaya al super maxi Váyase a la tienda Por ahí Ahí el El compatriota El pariente Le vende barato Y le da algo más ¿Cómo? Pero bueno ya lo saben ¿Cómo se ha malcriado? Ah ya No, no, no No sea malcriado Por favor No sea malcriado Pero bueno Vamos a seguir Con más información Como vemos Que el Ecuador Por ahí Se está reactivando Bueno noticias positivas Pero algo que llama mucho La atención Es el ego Usted en algún momento Ha tenido algún problema Con su ego Se ha puesto a pensar O usted diría Como ejemplo Por ejemplo Le pongo un ejemplo No sé si de repente Yo esté equivocado Pero le ha pasado Que en algún momento Usted comete un error Sabe que se equivocó Pero no quiere pedir perdón A lo mejor No quiere pedir Esas disculpas necesarias Con esa persona importante Que tanto lo quiere Porque el ego No lo permite No le permite Afrontar sus errores Pues todos estos temas Los vamos a estar analizando Con el doctor Gino Budista Él nos va a dar Toda la información Acerca de este No sabría como llamarlo Pero digamosle De esta conducta De este espectro Digamos Que es el ego Que está en cada una De nuestras conciencias Y que bueno También Tenemos que poner El otro lado De la moneda A veces el ego También nos hace salir adelante Nos hace salir de los problemas Pero yo creo que es algo Que tenemos que aprender A manejar Cuando uno tiene el ego Muy arriba A veces puede tener A lo mejor Confundirlo con el autoestima Tal vez Digo yo En mi mente En mi ignorancia Pero más adelante Vamos a estar conversando Con Gino Él nos va a estar Despejando las dudas El ego es bueno El ego es malo Podemos ganar cosas Por el ego Podemos perderlas Tal vez Todos estos temas Todos estos temas Son súper interesantes Y obviamente Le van a ayudar A su salud emocional Y también A sus relaciones Interpersonales Ya que Si usted De repente Tiene problemas Con su familia Se le hace muy difícil Pedir perdón Se le hace difícil Reconocer sus errores Pues aquí va a saber Cómo tener que manejar Esa parte Del ego Que quizá Pueda ser Perjudicial Para su vida Pero chicas ¿Qué tenemos del otro lado? Estoy que escucho Cómo chilla esa carne Mau tiene el ego Muy arriba Porque cocina rica No, no Siempre humilde Siempre humilde Creo que bueno Me falta mucho Para aprender realmente Domino muy bien Los platos del restaurante Pero Hay muchas cocinas Que realmente O muchas recetas Que me faltan aprender Aparte de eso Es la comida criolla Creo que me gustaría Aprender mucho más De la comida tradicional Vaya bien Que cocina criolla Ahí le pueden preguntar Un tip Bueno Hablemos un poquito También De la Víctor Emilio Estrada Justamente ese reportaje Que hizo María Fernanda Maffer Nuestra reportera Estuvo increíble Yo recuerdo Hace muchos años La Víctor Emilio Era muy conocida La Esquinita No, no, no Toda la avenida Yo escuchaba La Esquinita La gente se paseaba Por toda la Víctor En moto En carros Para poder festejar Las fiestas Etcétera E incluso Cuando se celebra Creo que hasta ahora Si gana Emelec Es verdad Mi equipo favorito O Barcelona La gente se concentración También ahí en Ordeza En una esquinita Esa esquinita Esa esquinita Que la he escuchado Que es la más popular El malantial El malantial Es donde se celebra Donde se la pasa En todos los equipos ¿Vos y Emelec? ¿Usted? Barcelona Compañera Barcelona Como está de azul Te queda muy bien ¡BARCELONA! Esa es barcelonita Palceta Esa es productor Tiene que también Poner de Melec Pregúntele Pregúntele ¿Cuántos jugadores Van en la cancha? Aquí estoy en minoría Qué increíble Me han discriminado ¡Once! Vamos a hablar De esto después ¡Once! ¡Once! Antes que me diga Mau Ya me dijo Steven Pero no ¿Sabes qué es lo que me gusta A mí compañera? Perdón que te interrumpa Yo creo que Bueno hablábamos también De que aún Continúan los apagones Y es algo que ha afectado Pero yo creo que También deberíamos De agarrar conciencia Respecto a lo que ha sucedido Porque si bien es cierto Que muchas personas No toman en consideración Que todo lo que está pasando También afecta Al ecosistema Al medio ambiente Entonces Si ya hay una crisis energética O estamos pasándola Pues tenemos que hacer Una reducción en nuestras casas No tener el aire Todo el día prendido No tener el ventilador O el televisor Si no lo estamos ocupando Yo creo que El agua también Tenemos que cuidar un poquito No desperdiciarla Por ejemplo Yo me baño dos minutos Nada más Mi esposo Que se demora media hora Media hora Se demora David Naula Voy a empezar a cortarle el agua ¿Usted cree que me está haciendo Quedar a mi mala madre Y queda mal usted? No yo no Porque yo estoy ahorrando Yo estoy ahorrando No pero Yo si considero Que eso es importante Totalmente El lunes Es el día Del planeta Y hay que hacer conciencia De que el planeta Ya nos está haciendo Un llamado a atención Mira los sismos Que han habido Últimamente Los apagones Maremotos Es un llamado a atención Que el planeta nos está diciendo Que lo cuidemos Que ya estamos agotando Los recursos naturales Y no estamos haciendo nada Por eso que Lo mejor que podemos hacer Es hacer conciencia ambiental Ayudar al medio ambiente A cuidar el agua Como dice David A que nuestros chicos Y nosotros A veces salimos del cuarto Y nos olvidamos Apagar la luz Apaguen la luz Cierren bien el agua Para poder proteger Nuestro planeta Bueno ahora si Vamos con la carnecita Que huele espectacular Antes de que se le pase La frucción Si estoy hasta casi a punto Algo le quieren poner Verónica Escuchen que algo le quiere poner La música de Melec ¿Será? Ahí está Está bien Era ahora Que le pongan música Para sus oídos Perfecto Pero cuéntame un poquito ¿Por qué lomo a la pimienta? Muy bien Mira te comento un poco La pimienta realiza mucho El sabor de la carne de res Va bastante bien Y tengo un dato interesante Con la pimienta ¿Tú sabes por qué la pimienta pica? ¿Por qué pica? Mira Pica y hace estornudar Hace estornudar también La pimienta Que es el fruto de una planta No recuerdo el nombre de la planta ¿En serio? Desarrolló un componente químico interno Que se llama la piperina Que lo desarrolló Para que las plagas Los insectos No se la coman Ah ok Inteligente Sucede lo mismo con el ají Desarrolló el ají Los pimientos La capsaicina Que es para que no se lo coman las plagas ¿Sí? Súper interesante Bueno Vamos a seguir viendo esto Después del corte Ya volvemos Ok Nos vamos a un cortecito Y me explicas más sobre la pimienta Muy bien Se consiguió Vamos por el camino correcto ¿Alguno va a la seguridad de Guayaquil? Porque informar y ayudar Van de la mano ¿Por qué las veces? ¿Qué crees que debe cambiar Para que Guayaquil sea más seguro? Historias reales con Andrés Villalba Seré parte de la guía Para dar solución Y estar contigo Y así vivir juntos la historia Historias reales con Andrés Villalba Lunes, miércoles y viernes A las 9 y media de la mañana Por Telepremiere Contigo siempre Hola, soy Alfonso Orellana Y yo soy Mati Tola Y no te puedes perder el estreno De nuestro programa Mundo Paddle El martes a las 20 horas Y su reprise Los días sábados A las 11 de la mañana No te lo pierdas Aquí por la señal de Telepremiere Mundo Paddle Así está la mañana Muy buenos días Mi gente hermosa Las mañanas ahora son diferentes Porque nos gusta estar contigo Ceviche de camarón La mayonesa solamente se hace con la clara No, el huevo entero Te vas a hacer algo rápido Un delicioso Nos gusta informarte Una denuncia anónima Y esto fue Así está el mundo Nos gusta enseñarte Animales de compañía cumplen una función muy importante Nos gusta guiarte Las tarjetas las pueden usar niños a partir de los 2 años Nos gusta mimarte El uso del bloqueador solar o también suelo usar cuencos quietanos Cuando la persona está siendo seducida porque tiene el rol de poder no quiere acceder Para hablar de trastorno de lenguaje el niño no puede ser menor de 5 años Simplemente somos Magazine Hecho para ti Porque en familia todo es mejor En familia todo es mejor Así está la mañana De lunes a viernes 10 a.m. por la señal de Telepremiere Contigo siempre Martes y jueves de 9 de la mañana tienes una cita conmigo Aquí por la señal de Telepremiere en la sentencia de Dupley Y ya volvimos con nuestro programa Así está la mañana No se olviden de seguir nuestras redes Arroba Telepremiere y arroba Así está la mañana Suscribirse a nuestro canal y poner la campanita para que les avise inmediatamente cuando inicia nuestro programa Y estar al día en las noticias Y vamos a continuar con la entrevista del día Esta vez con el doctor Gino Escobar Que nos va a traer un tema bastante controversial Y que a algunas personas a veces se les afecta El ego ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Nos va a dar toda esa información Nuestro querido y apreciado doctor Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes por la invitación Gracias por esa cordial invitación que me han hecho Pero mira que cuando tú me preguntas sobre el ego Pónganla a ella, pónganla a ella Yo regularmente grafico el ego como un traje Todos nacemos desnudos, de niños, no tenemos ego Pero tenemos que ir generando esa identidad Y en todas las culturas, sea occidentales, orientales Se habla de esa parte de la identidad La autoestima, el yo, que se va formando Pero tú a medida que vas creciendo te vas poniendo trajes de diferentes medidas Pero llega un momento en la vida que nos compramos un traje que nos gusta mucho Y resulta que ese traje se apropia de nosotros Como la película Jackie Chan, que es el traje Ah, sí, el traje Ya, entonces el traje poseía a la persona Ese es el ego, o sea, para graficarlo sin tanta teoría Pero en cambio cuando tú descubres que tú eres el dueño del traje Tú puedes usar el traje a tu medida y en tu momento Y no que el traje te use Pero tú se ha visto cuando las personas le preguntan ¿Y usted quién es? Ah, yo soy el doctor Pulanito de tal Esa persona probablemente tiene una autoestima no bien adecuada Y su ego es el que prevalece Entonces parece importante y fuerte Pero es simplemente una máscara o un disfraz Y muchos usamos eso Y a veces se cree que es malo o bueno el ego No, es ego Es un yo que a veces le damos tanto poder Que nuestra identidad real se queda subordinada Y nos quedamos en el cascarón, en el traje Pero él no nos representa Pero nosotros hacemos que el traje nos represente Y luego cuando van avanzando los años Eso se nos viene encima Porque sin darnos cuenta Ese traje o esa armadura Porque después se van convirtiendo en algo rígido Va lastimando nuestras relaciones vinculares con gente que amamos El ego daña a la persona y daña a otros Si lo que hacemos es usarlo demasiadas veces Y muy frecuentemente Usa el traje para una fiesta como un frac Como un smoking Usted se pone el smoking pero no anda todo el día con smoking Ni duerme con smoking O sea, póngale atención El ego hay que aprender a domesticarlo Y a usarlo sabiamente cuando sea necesario Nada más Lo usamos entonces porque estaba leyendo un poquito Que decía que el ego no ve la realidad individual Sino que solo ve la realidad individual Entonces lo usamos con conciencia o sin conciencia? El ego regularmente no es consciente Y a eso le llamamos lo que tú describes es egocentrismo Ego y que me creo el centro del universo Como cuando la gente dice Eres la última Coca-Cola en el desierto y congelada Más o menos así es como describiríamos esa actitud Que tiene muchísima gente Y es una forma compensatoria a la falta de amor propio O sea, el no reconocer el mundo exterior Es porque tu miedo te atrapa O sea, el ego se nutre de miedo El amor hace que el ego esté chiquito y domesticadito A mayor amor propio y autoestima Ego domesticado A menor amor Ego sobredimensionado Ahora, ahora No se peleen por eso No, pero el ego A ver, para nuestros amigos Cuidado y porque estemos así bien bonito y bien vestidos Seamos egocentristas o no Y también cuidado y no se distingue Que una cosa es el ego Y otra cosa es tener una seguridad en su personalidad Que no viene al caso Pero mira, que buena diferenciación Porque la gente confunde algo con autoestima Orgullo con autoestima No son sinónimos Ni se parecen Y el tener bien puestos los pies sobre la tierra El ser claro, honesto y sincero No tiene que ver con ser áspero Entonces, el tema de tener bien desarrollada la autoestima Implica saber poner límites claros No tiene que ver con ser orgulloso ni egocéntrico El egocentrismo también tiene que ver con descalificar la realidad ajena Por eso lo que decía María es correcto O sea, en el egocéntrico y la persona que tiene sobredimensionado el ego No, no, es que así es esto para mí Por eso cuando tú discutes con alguien que tiene el ego dimensionado No, 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 así no es cuando alguien No, no, no Y me aculpa Nosotros transitamos y aprendimos eso A lo mejor en una etapa de joven adulto Uno se cree muy intelectual e inteligente Y yo, no, no, no Y descalifica a los demás Ah, tú eres muchacho todavía Entonces, esa es una actitud egocéntrica Que muchas veces transitamos Y yo estoy maduro Tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer Cualquier parecido Gracias, doctor Doctor, le pregunto algo Hablamos del ego cuando ya está desarrollado Pero hablemos como que Cuando uno desarrolla ese ego se va alimentando Digamos, puede ser una persona que a lo mejor sentía Pasó dificultad y no sé No, no tiene que ver con traumas El ego no tiene que ver con traumas Tiene que ver con el desarrollo Nosotros nacemos creyéndonos el centro del universo Entonces, cuando somos niños Creemos que todo el mundo gira de nosotros Esa es una realidad mental A partir de los dos años y medio Se activa, dos años y medio, tres años Se activa un área Es el área temporoespacial y social Entonces vamos descubriendo que el mundo no era Solo yo Si no hay ocho mil millones Y vas a... Por eso es que no te quieren dejar ir los niños Claro Desde esa edad Y ya cuando pasas a los siete años Se activa la otra área de tu cerebro Que es la volitiva Y te das cuenta que tienes ocho mil millones de formas de pensar Entonces ahí es donde se da la interfaz Que muchos niños no abandonan Y los padres con miedo En la sociedad que vivimos Alimentan mucho el egocentrismo En la sociedad actual Es de mucho miedo Conscientes el ego Creen que estimulan la autoestima Y no tiene que ver autoestima y ego Los padres seguros tienen que permitir Que sus hijos se caigan y aprendan a levantarse Los padres inseguros Quieren levantar a su hijo cuando se cae Por eso usted ve la cantidad de gente Que es drogadista que hay Cualquier parecido es... La coincidencia Entonces los niños dependientes emocionales Doctor me está hincando Me está hincando mucho Me llaman afuera doctor Son víctimas de la sociedad del miedo Nos enseñaron O sea Hay una amiga mía que es Pilar Soro Una psicóloga chilena maravillosa Y ella decía hace muchos años Que nosotros crecimos La generación de los años 60 y 70 Crecimos teniéndole miedo a nuestros padres Pero luego Vienen los padres que le tienen miedo a los hijos Entonces los padres tienen miedo que sus hijos no los quieran Y esa es la peor de las estupideces egocéntricas que hay Porque si tú no te quieres a ti Nadie te va a querer O sea Mírense al espejo La única persona que los va a querer toda la vida son ustedes No esperen que los demás ni los quieran ni los acepten Aceptense ustedes y quieran Y enseñenle a sus hijos el mismo cuento Y así vamos a evitar de una sociedad egocéntrica Depredadores El egocentrismo tiene una deficiencia Es depredador Nada le alcanza O sea siempre va a querer más Entonces se confunde con el afán de éxito El éxito tiene que ser temporal y momentáneo Tiene que ser tan parecido al fracaso Porque si tú solo quieres vivir estimulándote de éxito Y le tienes miedo al fracaso Ya estás perdido Porque el fracaso es el que más enseña No es el éxito Y a veces alcanzar el éxito Solo se alcanza cuando aprendes a apreciar Lo que llamaba fracaso Que son aprendizajes al final ¿Qué pasó? Me dejó en el libro Falta un brillo aquí Es cierto lo que dices El fracaso es más valioso que el mismo éxito Es que si tú aprendes a valorar la primer caída Quizás nunca más Pero esa es la lección Es que cuando yo me caí Me di cuenta de que de esta forma Y a partir de la caída Es que tú desarrollas tu capacidad de resiliencia Cuando estás en un mundo de cojines Y nunca te has caído Espera que pasen 20 años Tienes tu primera caída Jamás te levantas Y la caída de una persona Con el ego muy elevado Es durísima Más alto el pico Más atrás Claro A veces no te recuperas Porque te elevas tanto Que llega un momento Que cuando caes No tienes la opción de levantarte Entonces Ojo La idea no es Ah Entonces a nuestros hijos Y a nuestros amigos Vamos a caer a cara No Sí Pero debe haber un punto en equilibrio También ¿No? Hasta qué punto es bueno Sobreproteger O malo Sobreproteger A los niños Para que no lleguen A ese punto A ver ¿Cuál sería el punto en equilibrio? Sobreprotección No es amor Nadie que sobreproteja Ama El miedo Hace que Por eso se llama Sobreprotección Porque tú Con amor Proteges Educas Con miedo Sobreprotege Entonces La sobreprotección Forma parte ya De la negligencia parental Entonces vivimos una sociedad De gente Que tiene tanto miedo Que no quiere Esforzarse Educando El amor Es esforzado Por eso la gente No se ama Porque quiere más fácil Es rico que otros Tienen placer Entonces busca A los giles En la sociedad de abuso Está hecha por egocéntricos Con miedo Entonces Crees que Teniendo y llenando Tu casa de cosas Estás queriéndote No Es en la austeridad Que demuestra cuánto te quiere Porque cuando tienes abundancia Cualquiera puede creer Que se quiere Pero ojo Que el ego No solamente Es en las personas Que tienen dinero Porque hay gente Que es de escasos recursos Pero que se cree La octava maravilla En el mundo Lo que pasa es que Por eso te digo Es que el ego No conoce Decredo Raza Ni religión Ni condición social Es un tema De miedos El ego Se instala Es con miedo Para que exista Una Sobre exposición Y uso Inadecuado De tu propio ego O sea El ego No es malo Tú usa Tu traje Nuevamente te repito Tú te compras un traje El único traje Tu traje de marinerito Para el que le gusta O el de Barbie Entonces tienes tu traje Cada vez que quieres Pegarte tu dosis de ego Y a veces es rico Que te acaricien el ego También Porque satanizamos No Está bien Que digas Oye te ves bonito Ay que lindo Y disfrútalo Pero no te mal acostumbras Decía la abuela ¿Qué quiere decir eso? Que no creas Que es así Como se genera la felicidad Eso es placentero Pero no nos hace felices Cuando nosotros permitimos Que sea el traje El que nos gobierna Y dice Es que yo Cuando me pongo mi trajecito Soy feliz Y si no tienes el traje Entonces vas a creer Que no eres feliz No Tú eres feliz Sin el traje Recuerda que naciste desnudo Pero tienes que aprender A cultivar Eso que se llama amor Y así Vas a poder vivir bien Y a veces Y a veces se lo pasamos A nuestros hijos también Claro Me ha pasado Que por ejemplo Mi hijo mayor Mayra me ha dicho Oye no No le digas eso Porque dice ¿Qué? Mi hijo mayor le digo No Hijo Es que tienes que ganar Tienes que Tienes que tú ser el mejor Así siempre Siempre le he dicho eso Pero Pero como Como motivarlo Pero no Mire el último reel Que puse Eso de ser competitivo Y él tiene eso Y ella me dice Ese es un error histórico Porque si tú le enseñas a eso Y es adrenalínico Porque es rico Querer ganar Pero el día que pierde Y si no le enseñaste a perder Mejor enséñale a jugar Y en el jugar Que disfrute Y en el jugar a veces Vas a llegar primero Pero también en el jugar A veces llegas al final Lo importante es disfrutar la vida Porque es maravilloso Entonces Es imposible siempre estar arriba Por eso cuando dicen Que el peor golpe Es cuando le dan en el ego Es como Que lo destruyen a la persona Que se cree autosuficiente Se cree superior en ciertas cosas Y justamente le dan En lo que él piensa que es mejor Es un golpe durísimo Ya pero es que Hay que confundir La autosuficiencia Te la da tu amor propio Tu autoestima te dice Yo me amo Y yo puedo El hecho es que Para construir sociedades Tengo que hacerlo en compañía No puedo solo Pero tienes que ser Autosuficiente El problema Es cuando Desprecias la ayuda A los demás El ego Desprecia la ayuda Y cree que no vas a necesitar A nadie Es falso Hasta el que te odia Es necesario Para enseñarte A no odiar Claro Claro es que hay gente Que es odiadora Que es rencorosa Esas personas Son falta de amor Porque el amor No se da tiempo Para estar odiando Ni resintiéndose Pero como no lo aprendimos El ego en cambio Si pues no Es que no me invitaron A la fiesta Y entonces Son las inseguridades El miedo Por eso el miedo Alimenta Al ego Si tu quieres Domesticar tu ego Bájale 10 rayitas Al ego Y súbele 10 rayitas A tu amor Y empieza a practicar Tampoco se peleen Con su ego Escriban a lo mejor Y pregúntenle solo A los demás Oye alguna vez Yo me porto arrogante Y todo el mundo te queda No Que vas a creer Jamás Pero para nada Cada 5 minutos Se te sale Pero nadie se da cuenta Yo realmente Hace mucho provecho La conversación El foro Muy bueno Muy chévere Ya sabe Usted también En casa Algún consejo Doctor Que le pueda dar Yo no doy consejo Yo recomiendo Bueno Una recomendación Bueno Simplemente No satanicemos el ego El ego es algo Que tiene su utilidad Durante un tiempo Hay que aprender A administrarlo Ser conscientes Para que el no nos gobierne Y preguntarle a la gente De su alrededor A lo mejor Ellos No te van a decir Que eres egocéntrico Pero si van a hacer Observaciones de su propio ego Y que tu lo ves Como un espejo En el diálogo Humano Entre personas Ayudamos a construir Sociedad menos egocéntrica Porque del egocentrismo Viene el etnocentrismo Entonces hay culturas Que se creen Que son lo mejor Le pasaba a Grecia Le pasó a Roma Nos pasan las familias Que mi familia es la mejor Cada familia es la mejor Y cada familia es la peor Aprendamos a amarnos Y respetar las diferencias Y la receta Para dejar de ser egocéntrico Amarse El tema es que No hay receta mágica Cada quien tiene que Administrar su dosis Saber perdonarse Y aceptar Y reconocer Es que si no reconoces No lo aceptas Si lo aceptas Y no te perdonas No lo articulas Entonces tienes que Aceptar y perdonar Para poder soltar Está bien Muy bien Usted ha hecho un PH Aquí me dejó Es más confundida De lo que estaba Pero en todo caso Señores Más amor Menos odio Más amor propio Así es Y bueno Nos vamos a ver Un reportaje Que esto si es Algo que Llama mucho la atención Y que tal vez También nos pueda hacer confundir Porque un hombre Asegura haber visto En su casa Algún tipo de actividad Paranormal ¿Usted cree esto doctor? Mira si estuvimos conversando Sobre el ego Ya es paranormal Muy bien Entonces vamos a ver El reportaje A ver de que se trata La grabación comienza Con el hombre Sentado en un sofá Y cuando todo parece Estar en calma Una silla Se desplaza Sorpresivamente Hasta quedar inmóvil En medio de la sala De un salto Su dueño se incorpora Y la devuelve A su lugar Pero poco después Vuelve a moverse Y el asiento A su izquierda Cae Al suelo Es entonces Que el protagonista Del escalofriante video Sin dejar de grabar Mueve sus manos Alrededor de la estructura De madera Para demostrar Que no hay ningún truco En lo que acaba De ocurrir Otra de las extrañas Manifestaciones Tiene lugar Cuando Las luces de la casa Se encienden Y se apagan solas Por si fuera poco Las cortinas Se suman A la preocupante situación Se abren Y se cierran Sin que nadie Las toque Para colmo Mientras El sujeto Se dedica A rebatir A quienes lo acusan De tenerlo Todo preparado La silla Vuelve a moverse Fuera de su sitio Como si quisiera Darle La razón Perfecto Y ahora es momento De algo más Y es que Un elefante Se escapó De un circo Y generó Gran caos Al deambular Por la ciudad De Montana Ya que paralizó Hasta el tráfico El elefante Se escapó Y decidió Hacer turismo El mismo Que caminó Por avenidas Y suburbios Este fue interceptado Por guardias Del circo Y llevado A su lugar De origen Y por otro lado Nadadoras artísticas Presumen su talento Y promueven Los Juegos Olímpicos De París 2024 A poco menos De 100 días De los Juegos Olímpicos De París 2024 Nadadoras artísticas Mostraron su talento En un evento De Londres Se zambulleron A una piscina Temporal Instalada En una plaza Cautivando A miles de personas Que se aglomeraron Para ver este espectáculo Esto es como una previa De los Juegos Olímpicos De París Increíble En Perú Un sacerdote Atacó a golpes A los empleados De una aerolínea Porque no lo dejaban Sentar En un asiento Que él quería Y además Que no le correspondía Como pueden ver El religioso Dando golpes Parecía estar exorcizado Al final Lograron calmarlo Mayra Y esto fue Algo más Ahora sí Vamos a Presentar este segmento Que es de Rizos Y para eso tenemos A Karina Quinteros Karina Nos vienes a Enseñar Cómo cuidar los rizos ¿Verdad? Así es Un gusto Así súper enorme Gracias por la invitación Estoy súper contenta Sabes que Este tema es medio Complejo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a las mujeres No les gusta esta rizada Sabes que Tengo El detalle Ese mismo específico De que cuando yo era pequeña Yo era zambita Muchos no lo creen Porque me ven claro No soy súper lacia En la actualidad Pero yo tenía los ambos Y de hecho Ya vamos a graficar las fotos Para que ustedes vean Que sí es verdad Y no Y en el caso de mi mamá Por ejemplo Mi mamí es extremadamente lacia Y toda mi familia Y acudían a la permanente De jóvenes Porque nunca estás conforme Así es Y eres lacia Y quieres ser zamba Y si eres zamba Quieres ser lacia Entonces Las zambitas No quieren cuidar sus churros Así es O sea Las zambas de ley Siempre quieren ser lacia ¿Por qué? Porque cuando no está bien cuidado Un rizo Se hace así Se esponja Se esponja Entonces ¿Qué pasa? Cuando uno es niña ¿Cuál es el primer error De las mamitas? Miren Ahí podemos ver Los tipos de rizos que tiene Esto es importantísimo Para que tú puedas saber Cómo tratar tu cabello Si tú ves Tienes el 2A Que es el típico Que uno dice Ella es lacia ¿No? El 2B Tiene una pequeña curvatura Pero es casi nada El 2C Así es cuando la gente dice Tengo así como una pequeña honda Pero no Hasta los tipos 2 Yo puedo decir Que se pueden dar el Pueden hacerlo O decidir Hacerlo rizado O dejarlo lacio Pero a partir de la 3A A la 4C En adelante Yo les sugiero Chicas Mujeres Niñas Déjense sus rizos Pero aprendan A hacerlos bonitos Para que se les vea bien Porque si no los tratan Como es Ahí sí se va a ver fatal Yo voy a ser infidente Y espero que Nunca veas este programa A un compañero mío Que yo tenía en calle 7 Él tenía los churritos ¿No? Ya se lo cortó Pero él tenía Específicamente esta máquina Así Y era una cosa Un trabajo Yo creo que Mira Él que tiene el cabello corto Porque obviamente como varón El corte era muy pequeño Era súper tedioso Estar todo el día Con la máquina ahí Él se bañaba antes El programa Se lavaba la cabeza No sé qué hacía Pero entraba el camerino Con el cabello húmedo Y se ponía la maquinita Y el tratamiento Entonces Mi pregunta es Obviamente Si él como varón Tenía el cabello Por aquí No cortito Y mantener sus churritos Era bastante complicado En un cabello como el tuyo Que es abundante Y es largo Asumo que es mucho más tedioso El procedimiento Si es Para qué No puedo mentirles Si es un proceso Un poquito largo Y Pero aquí vamos a hacer algo Si ven La imagen que se ve ahí Es una persona Que está tratando De salir De la queratina ¿Por qué? Porque en el 2024 La tendencia Son los rizos Y se ve Hermoso Realmente se ve hermoso Yo quisiera recuperar Pero tengo 32 años Y me dañé el cabello Cuando tenía como 10 años No, lo puedes recuperar Pero lastimosamente Como tú ya tienes tan dañado Ya tu hebra O sea, ya está No, no, no No dañada de dañado Tu rizo Ya está liso Ok, te entiendo Ya está liso Si tú quieres llegar a eso Te va a costar mucho tiempo Pero escúchame La pregunta es Porque por ejemplo Yo sí hubo un momento de mi vida Una etapa En la que me la corté Como le dicen El corte varonil Yo me la corté como hombre Súper cortita Pero no me salieron los rizos Ya no los recuperé Porque tal vez No usabas los productos adecuados Mira, mira ese caso ahí Si ves Ella como tiene En el lado izquierdo Tiene casi nada El crecimiento Pero como comienzas a usar productos Que te van a activar tu rizo Te va a ayudar Entonces sí hay productos recomendados Para definir el rizo Es más Tienen que ser productos Súper especiales No se pueden lavar Con el típico shampoo De las lacias No Es un producto específico Y yo siempre digo A mis clientes siempre les digo Mira, las lacias La forma de estar peinada Es peinándose Las rizadas La forma de estar peinada Es formando los rizos Lo mismo en las niñas Las mamitas cometen El gran error De que Vamos a la escuela Eso creo que Una de las cosas Que empezó a dañarme el cabello Mi mamá me hacía El cacho aquí a un lado Y era así Así iba yo a la escuelita Y te haces china De tanto que te estiro Porque yo lo pasé Este cabello No se lo peina No se lo peina Si le voy a hacer un moñito Solo peino Lo que voy A coger el moño Y lo demás Esto no lo toco A ver Pero tenemos ahí La complicación Por ejemplo A las niñas en la escuela Que tú sabes Hay el temido Y ojo Entonces es un poco complicado No mandar a tu hija Pequeña a la escuela Bien peinada Por temor A que este bichito Se le introduzca en el cabello Mira yo tengo una hija Que es lacia Ya es raro Pero es lacia Pero si me hubiera tocado Ser rizada Yo lo que lo hubiera hecho Es lo hubiera hecho Esto El típico peinado De pronto dos cachitos Tal vez una trencita La trencita Que no le va a dañar Tanto su rizo No puedo peinarlo Al peinarlo Yo voy a esponjar el cabello Voy a dañar el rizo Entonces puedo hacer una trencita O en el caso Yo lo que si le hacía a mi niña Pues cada semana Cada quince días Le revisaba Le ponía el típico shampoo Le pasaba peine Para evitar cualquiera Perfecto Mientras tú no sigues hablando Sigue Continúa Diciéndonos la manera Y la forma exacta Como tenemos que cuidar los rizos Yo voy a mandarle a producción Que suma una foto de mi churro Porque el señor Naula No me va a dejar a mi mal Diciendo que yo no era Samita Voy a mandar una fotito En este momento Cuéntanos Tú continúa Karina Este es tu programa Tiene que aparecer esa foto Embarazada me creció el cabello Y sí, se me paraban aquí Mis churros Si tú quisieras Si pudieras O sea, tienes que ayudarle Darle la forma Miren, este Este cepillito Que nosotros vemos aquí Es uno de los tantos Que hay en el mercado Enfoquemos 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 Por favor El cepillo Ubíquense acá No David Este de aquí Es uno de los cepillos Que son ideales Para poder hacer Que se forme el rizo O sea, tengo ¿Por qué? Porque yo hago esto No lo puedo hacer en mí Porque después voy a dañar mi rizo Hago esto Con esta forma Como que voy Como que tuviera una tenaza ¿Sí ves? Al hacer esto Automáticamente El rizo se va a formar Y luego yo voy a hacer scrunch Que es esto ¿Ok? Yo hago esto Y esto es lo que va a hacer Que mi rizo Se me forme Y lógicamente Hay en el mercado Muchas cosas Lo que la gente le llama Crema de peinar ¿La crema de peinar es buena? Depende No se puede hablar de marcas Pero no todas las cremas de peinar Que te venden en el mercado Son buenas Porque muchas de ellas Tienen petrolatos Tienen muchos químicos Que en realidad En lugar de hacerle un bien al cabello Le hacen mal Claro Porque se supone Que te pones la crema de peinar O de la condicionadora En muchos casos Y el cabello te queda así como sedosito Exacto Entonces no te va a ayudar en el rizo Claro Exacto Pómalas fotitos por favor Ya estamos ahí Producción Le acabo de mandar al señor Al señor de las cámaras Al señor Steven ¡No! Pómalas fotitos de mi churro Para que mientras Ella nos sigue acotando aquí Como cuidar Vea Y la constancia De que si era samba De que si Que ahí hubo rizos Esto ¿Qué es esto? Por ejemplo Por ejemplo Yo lo uso muchísimo Es un spray Que no es spray en sí Da brillo Este tipo de cabello Tenemos que usar mucho Lo que es aceites Y cosas que sean muy hidratantes Entonces este de aquí Es un Que es Muy derecha Ahí está Mírame ¡Ay qué bello es! Eso era yo Eso era yo Y no sé qué me pasó ¡Qué belleza! ¡Qué linda! Y al menos te enseño La foto de mi hijo Para que veas la comparación También Que sí se parece Que sí se parece igualito Ok Escúchame Karina También te he escuchado Mucho un producto Que se llama Mush Creo Mush Mush Ajá Lo malo del mousse Ahí está Solo que está esponjado Porque mi mamá Me lo peinó Exacto Y ahí mira Ahí se ve clarito el churro Se ve el rizito bello ¡Qué lindo! Ok Entonces para ir culminando ¿El mousse es bueno O es malo para el rizo? Siempre y cuando el mousse No tenga ingredientes Que sean malos Como por ejemplo El alcohol Es malo Si no tiene alcohol Y otras cosas Que hacen daño Como petrolatos Y otras cosas Que resecan Ese cabello Necesita hidratación El mousse es bueno Ok Perfecto Entonces si usted quiere cuidar su cabello Tiene churritos Y quiere que permanezcan en su cabello Entonces ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuál es el número de contacto? ¿Cuáles son las redes sociales? Antes de decirme esta Esto es otro tip Para poder dormir Tiene que ir a dormir Con un gorrito así Para que no se le ¿Este es de seda? Es de satín Ajá Satín Y las fundas de almohadas También tienen que ser cambiadas ¿Por qué? Porque la funda normal Te hace salir frizz Entonces ahí es cuando el cabello Se te hace así Entonces todo eso Yo sin ser samba En este momento Créeme que voy a comprar uno de estos Pero tus redes sociales Karina por favor Sí Me pueden seguir al Instagram En K Arroba K2 Makeup Artist O a mi teléfono 096 1326 908 Ok Muchísimas gracias De verdad Por tu presencia acá Y por ayudarnos A vernos siempre hermosas Nos vamos con Un cortecito Y regresamos con más Así está la mañana Así está la mañana Así está la mañana Vamos por el camino correcto Porque informar y ayudar Van de la mano ¿Qué crees que debe cambiar Para que Guayaquil Sea más seguro? Historias reales Con Andrés Villalba Seré parte de la guía Para dar solución Y estar contigo Y así vivir juntos La historia Historias reales Con Andrés Villalba Lunes Miércoles y viernes A las 9 y media De la mañana Por Telepremiere Contigo siempre Martes y jueves De 9 y media De la mañana Tienes una cita conmigo Aquí Por la señal de Telepremiere En la sentencia de Uplay Hola soy Alfonso Orellana Y yo soy Mati Tola Y no te puedes perder El estreno de nuestro programa Mundo Paddle El martes a las 20 horas Y su reprise Los días sábados A las 11 de la mañana No te lo pierdas Aquí por la señal de Telepremiere Mundo Paddle Así es familia Así es de la mañana Volvemos Volvemos Y obviamente Aquí en el segmento Más rico Que usted puede tener Nuevamente con el chef Mano Mau Pero Mano Lejos Mau Y obviamente Usted si quiere comer rico Si quiere probar Estas delicias De la mano De el chef No se quede con las ganas No se quede solamente Viendo la pantalla Y babiando Vaya entre moros y cristianos Para que disfrute Un paquete delicioso Y obviamente En familia Como en la siesta de la mañana Todo es mejor Claro que sí Eso es verdad Miren Ya tenemos la carne reposando Ya ha salido de la plancha Aquí tenemos la salsa A la pimienta Que ya mismo la vamos a bañar Miren Miren La salsita de la pimienta Que va a bañar Es el lomo Y ahora vamos a preparar El moro Que va a acompañar Este lomo Aquí tengo ya El sartén caliente Vamos a sofrir Cebolla perla Vamos a hacer Como si dirías Criollamente El refrito El refrito Sí, sí, sí Para que vaya A acompañar Ese morito Me gusta Es como chilla Cuando lo usan Así es que Sí La cebollita está Y empieza a oler también Usted Cuénteme Cuénteme su historia Con su esposa ¿Cómo fue? ¿Usted la enamoró Cocinando? Te cuento que no Yo les comentaba El programa pasado Que yo soy ingeniero En sistemas de profesión ¿Sabes? Yo era lo mío Era la computadora Nada que ver con la cocina Por ahí de vez en cuando Hacía parrilladas Pero ¿Cuándo fue la primera vez Que su esposa probó Un plato de su mano? Bueno Una parrillada Las parrilladas Sí, yo los fines de semana Me acostumbraba Bueno Hacía muchas parrilladas Con mi papá Y eran los fines de semana Que ella nos visitaba Bueno Ahí Compartía y probaba Algo de lo que De lo que yo hacía ¿Y qué le decía? Que le decía Wow Sí Ahí ¿Sabes que ahí no? No tienen No sabía que iba a terminar No sabía el hombre que tenía Yo creo que no Lo miro en las computadoras Más que todo En ese tiempo Pero ahora bueno Haciendo lo que me gusta Realmente Bueno Le puse un poco de maíz dulce Al Es la base de nuestro moro ¿No? Ya la cebolla está un poquito Cristalizada Vamos a subirle un poquito La llama Porque vamos a añadirle Vino blanco Esta es la base De nuestro moro Vino blanco Vino blanco Sí Para que te des ese aroma De fondo Como me vas a hacer sentir En Francia Muy bien Y aquí cuando Siempre la pregunta es Por el tema de los tiempos Yo les decía también Yo no soy muy fan De los tiempos En temas de la cocina Sino que cuando ya sabemos Cuando tu corazón Te lo dice También Y cuando ya no huela Tanto alcohol Cuando ya tú persigues El olor Y se va el alcohol Ahorita huele muy fuerte Entonces esperemos A que se vaya evaporando Un poquito el vino blanco Para añadir Los otros ingredientes Ok Mientras eso sucede Mi querido Mau Yo invito a ver Algo interesante Vamos a ver Un tema Bueno Mejor no veamos Mejor ¿Tú crees que no? Sí Mejor no Mejor veamos el arroz Entonces seguimos Vamos a ver A las rubias Más impactantes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la nota Estamos trabajando Es trabajo Todo profesional Y estaría mal Si nos lo estuviéramos Diciendo Usted yo solo Pero estaba aquí Nosotros Claro Estamos acompañados Con mucho respeto Exacto Obviamente Vamos a ver Yo prefiero ver Ese moro rubio Yo también Voy a mandar la nota Y voy a seguir viendo El moro más rico que hay Usted sí disfrute De las rubias Top de la mañana De las 10 rubias Más deseadas Es bailarina Compositora Modelo Actriz Diseñadora de modas Autora Y empresaria Estabonidense Ella es Britney Spears En el puesto Número 9 Ella llegó a Hollywood Para convertirse En una de las rubias Más exitosas Y talentosas En su caso Muy pocas veces Ha variado Su color de cabello rubio Muy al estilo Surf de California Es una actriz Generalmente de cine Y modelo Estabonidense Saltó a la fama En la década De 1990 Ella es Cameron Diaz Y en el puesto Número 8 Es una de las actrices Más sexys De la década Es una de las rubias latinas Del momento Sin duda Su cabellera Le suma sensualidad A la colombiana Ella es Actriz Modelo Presentador Y productora De televisión Ganadora De cuatro premios Sac Ella es Sofía Vergara Y en el puesto Y en el puesto Número 7 El cabello De ella Es más bien Pelirrojo Y rizado Pero desde hace Muchos años La actriz Ha optado Por llevarlo Liso Y de color rubio Y se la ve Tan bien Que parece natural Productora Cantante Estabonidense Ha recibido Numerosas galardones Incluido un premio Oscar Ella es Nicole Kidman Y en el puesto Número 6 Que ha impactado Por su belleza Y cabellera rubia Aunque su tono De pelo natural Es más oscuro Y se ha teñido El cabello De muchas tonalidades La mayoría Piensa que el rubio Es el que le favorece A ella Estabonidense Que también Se ha desempeñado Ocasionalmente Como cantante Productora Modelo Y empresaria Ella es Scarlett Johansson Y en el puesto Número 5 Rubia Natural Pero a veces Se ha puesto Mechas más castañas O de fantasía Sin duda Esta joven actriz Ha impactado En su belleza Y poco a poco Ha conseguido Su lugar En Hollywood Es actriz Actriz de voz Y modelo Estabonidense Recibió conocimiento Mundial Por su papel Protagónico Como hit girl En la película Kid Ass Del 2010 Ella es Chloe Grace Y en el puesto Número 4 Ya sean rubias Naturales o no Hay famosas Que han hecho Este color de cabello Su sello Característico Y aquí te presentamos A la más ícona Quien siempre Destaca Por su melena Rubia Ondulada Es actriz Cantante Y modelo Estabonidense Comenzó a modelar A los 11 años Y se aventuró A actuar A los 15 años Ella es Amanda Seyfried Y en el puesto Número 3 Aunque a veces La vemos Con el cabello Castaño oscuro Se ha hecho popular Por su cabellera Rubio platino La cual lució Más cuando filmó La película The Barbie Ella es actriz Productora de cine Australiana Criada en una granja Ella es Margot Robbie Y en el puesto Número 2 Y una de las más esperadas Es cantante Compositora Actriz Empresaria Y escritora Estadunidense Nacida y criada En Justus Texas Comenzó su carrera Desde muy temprana edad Participando en producciones De teatro locales Y anuncios de televisión Ella es Y en el puesto Número 1 Es actriz Comediante Director Y productora De cine Estadunidense En la década De 1990 Se ganó El reconocimiento Mundial Interpretando A Rachel Green En la serie De televisión Friends Ella es Jennifer Aniston Ya ahora si Muy bonito Estamos casi Casi al punto No 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 Antes de que esté La comida Señor Naula Usted Chef Mau Tenía un experimento Que ya lo hizo Conmigo tras cámara Pero ahora Lo va a hacer Con el señor Naula en vivo Cuéntele Hay un rato Bastante interesante Dicen que No tiene que ver Rubias aquí No no Ya pasó eso La pimienta Bueno La primera Ya les comentaba Que tiene un sabor picante Te va a hacer Un experimento Pruébalo Un poquito Tocos de la pimienta Y si me atoro No pues apretito Dedito Un dedito Poquito 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 Ahora pruébalo Percibes el sabor De la pimienta Pruébalo rico Picantito Maroma bueno Ahora haz lo mismo Pero tápate la nariz Tápate la nariz Y haz lo mismo Ya se trabó Lo que tenía en la boca ¿Es así? Igual haz lo mismo Ya tráelo Y ahí ya da ¿Qué tal? No sientes nada ¿Verdad? A mí cuando me hicieron Ese experimento A mí me quedé Como lo que dije ¿Qué clase de brujería es esa? Pero no El tema es que El olfato Está conectado Al gusto Y las especias Como la pimienta El cardamomo El comino Las diferentes especias Si tú te tapas la nariz No persigues nada Porque el aroma Lo persigues por la nariz ¿Usted lo sabía, Vero? Las especias Siempre aquí Hasta siesta a la mañana Uno aprende todo Para que vean No solo Aprendemos alguno siempre Vero no tiene ganas De nada más Que meterle ahí Es que todas las veces Que me he dejado Sin probar Bueno, ahorita Vamos a cortar El lomo para A ver, mira Este término es tres cuartos Ahí lo dice El palito No, ese ya se pasó No, ese ya se pasó De tres cuartos Bueno, fue el tiempo Que esperábamos aquí ¿Tambientas? Bueno, está un poquito Como que quiere y no quiere Como que quiere y no quiere En el restaurante Si no fallamos Pero aquí tenemos Hasta termómetros Para poder Para poder medir La temperatura Vamos a poner acá Las carnes Perfecto Pero Mau Mientras usted va sirviendo Y pone ese emplata Espectacular Vaya recordándonos Donde están ubicados Pero mire, mire, mire Que este es el momento triunfal Por favor Esto no se puede perder Usted, mire Echarle la salsita A la pimienta Esto es lo que usted Tiene que de repente Así es como anilegar La salsa con esta textura Si usted no se quiere solo viendo esto Vaya pruebe Entre modos y cristianos Ya lo sabe Diga, diga Donde estamos ubicados Claro, estamos ubicados En el centro comercial Polaris Calle José Tamayo Y Avenida Hidroya Y Avenida Hidroya Y Calle José Tamayo Me puse un poquito nervioso Hasta el mismo ¿Por dónde es? Justamente Detrás de Pizza Hut La calle Avenida Hidroya Es la calle Que da directamente El parque de Samanes Que rico eso De verdad Vaya con la familia Yo he ido Y es un lugar súper acogedor Ustedes que ya entra ahí Se siente mejor que en su casa La verdad Bueno, ya nos están diciendo Que porra Claro, casi tenemos luz La ventaja es que se nos va En la mañana Que ya nos tenemos que ir Así es señores Recuerden que en familia Todo es mejor Y si usted quiere comer delicioso Ya sabe dónde tiene que ir Miren esa delicia Póngale, póngale, póngale El palito A ver, póngale Y la ensaladita Y si nos vamos a ir Vámonos para aquí Miendo esto Por favor Esta delicia Ya sabe dónde usted puede probar Esta exquisitez Miren, miren Ahí está Ya nos tenemos que ir Hagan los honores señores Mientras nos vamos Yo les recuerdo que Este lunes señores Se viene la mejor información Solo por Así está la mañana Así que no se despegue De nuestra señal De lunes a viernes 10 de la mañana El mejor programa Con el mejor contenido Solo lo encuentra aquí Así es Nos vamos familia Pero obviamente usted Mire cómo se debe comer Este lomo Delicioso A la pimienta Ahora sí Ahora sí Chao, chao Coma la cámara Verito Chao Chao Esa rubia peligrosa Sí, ahí está ¿Qué tal? Muy bueno A ver A la mañana 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 A la mañana